El sol de justicia ilumina cada día nuestras vidas, y desde lo alto llega hasta tu corazón. Donde quiera que estés, deja brillar tu luz, porque el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, que va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Un rayito de luz para cada día. Mi pequeñita luz, la vida de brillar, 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 brillar. El día de hoy, deja brillar tu luz. Escucha el versículo para hoy, está muy interesante. Se encuentra en Romanos 12, 11 y dice, Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. ¡Qué bonito, ¿verdad? Vamos a escuchar lo que tengo para hoy en el devocional, titulado, Excelencia o Mediocridad. Escuchemos con atención. Un hombre tenía un bote que necesitaba ser pintado, entonces buscó un pintor, y acordaron el monto del pago por su trabajo. El pintor comenzó a trabajar, pero se dio cuenta de que había un agujero grande debajo del bote, por lo que dejó de pintar y buscó los materiales para arreglar esta parte, y luego continuó pintando hasta terminar. Él recibió su pago y se fue a su casa. A la mañana siguiente, el dueño del bote fue a buscarlo, y le dio un cheque con bastante dinero. El pintor le preguntó, ¿Por qué me está dando esto si ya recibí lo que acordamos por pintar el bote? El hombre le respondió, Anoche, cuando usted terminó de pintar el barco, mis hijos lo tomaron y se fueron mar adentro a pescar. Si usted no hubiera arreglado el bote, mis hijos estarían muertos ahora mismo. Yo no le pedí que arreglara el agujero, pero aún así, sin pedírselo, usted lo hizo. Realizó un trabajo excelente, mi amigo. Exactamente de esto se trata la excelencia, de hacer más de lo que se pide o exige. La excelencia es algo que se aprende y que todos debieran tratar de alcanzar, amiguito. Es el deseo de cambiar, de ser mejor y tener éxito. Pero su enemigo, la mediocridad, no deja que la persona razone, piense y haga más de lo necesario. Los mediocres hacen lo justo, no tienen iniciativa, todo les da flojera y se cansan fácilmente. Con respecto a esto, la escritora Elena White comenta la importancia de que los niños como tú colaboren en casa y cumplan con sus tareas fiel y eficientemente para poder alcanzar la excelencia en todo lo que hagan. Lucha por vencer la mediocridad, amiguito, y conviértete con la ayuda de Dios en un niño de excelencia en todo lo que hagas. Da más de lo que te pidan y serás recompensado en esta tierra y en el cielo. ¡Hasta mañana! Un rayito de luz para cada día. Deseamos de todo corazón que tu relación con Jesús aumente, que sigas creciendo en Él y que ilumines a todo el que te rodea. ¡Hasta la próxima, amiguito!